Los arriolones, hoy con Karen Dejo. Si quieres más vídeos de ellos, lo único que tienes que hacer, y bueno, y también del especial del humor, es darle un pedazo de like al vídeo, suscribirte para no perderte ninguno de los próximos vídeos que vamos a ver dentro de muy poco, y sobre todo suscribirte que estamos cerca de la gran cifra, y seguirme por mi Instagram, que estoy subiendo fotos muy bonitas, eh, ya veréis, ya veréis, dale un ojo, dale un ojo, dale un ojo, y si te gusta, le das a follow. He dicho esto, vamos para allá. ¡Karen Dejo! Ya que don Austero, la verdad que lo veo recontra acelerado, don Austero, Polimare, ¿eh? Polimare, que para mí usted, usted es un pantalón, lo único que le faltan son sus visitadoras y la hacen linda a don Austero. Oye, tiene razón, Cholo, tiene razón, este, Guaquito, mira, oye, hablando de visitadoras, ayer me visitó tu mujer, ¿ah? Con su carretilla llena de frutas a domicilio. Yo dije que, claro, sí, 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 claro. Ahora último, estamos haciendo servicio de libre, don Austero. Ah, qué bueno. Claro, porque nuestro trabajo, nuestro negocio, va viento en popa a lo máximo. Está creciendo. Para que crece como la espuma. Por mi madre, de acá un tiempo, un tremendo supermercado. Qué bueno, qué bueno. Ah, 500 metros a la redonda, por mi madre. Te felicito, Cholo. Claro. Así que tiembla, no más, tiembla, guón. Tiembla, guón. Oye, hablando de guón. Sí. A propósito. A propósito, mucha gente me ha pedido esto en los comentarios, así que vamos a hacerlo, ¿no? ¿Cómo era el baile de... de Austero? ¿Cómo? ¿O así, o algo así? ¿Cómo era? ¿Cómo era el baile de Austero? ¿Era algo así, no? Alá, ahí tenéis el baile. Si creéis que lo haga mejor, dale like. Tu mujer es un amor como casera, hermano. Hace atención personalizada. Es especialista, hermano. No, 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 mi mujer es lo máximo. No, no, no. No sé cómo he gozado. No, claro, cómo he gozado. Mi mano derecha, mi señora, en el negocio, es la que se encarga de toda la administración. Sí. Saludo para mi señora. Sí, claro, ahí está. ¿Sabes lo que está en costa? Sí, claro. Él da. Ya voy a prepararme. Un besito para ella. Si se enterara. Bueno, mira. Tomado, pero... ¿Qué pasa, mira? No. Que hace una atención a domicilio. Mira, sí, sí. Lo que más me gustó. Sí. De tu mujer en la atención. Fue su tremenda papaya. Me la comí peladita. Estaba fresca, jugosa. Te río solo, ¿eh? Jugosísima. ¡Fueca! No sale, qué rica la papaya. No, papaya tú. Escucha que domado, no, no, no. Espérate que tengo tanto las pepas. Se pasa, se te domado, pero, pe. Escucha que yo le hablo bonito, le hablo la firma a un autero. Ya soy una río. Pues lo que más me gustó fue cuando me jaló el plátano de la cabeza. ¿El plátano de la cabeza? ¿Cómo que el plátano de la cabeza? La cabeza de plátano, pues, hermano. Yo le estaba pidiendo una mano, me estaba dando seis y me jaló. Ay, ay, ya, claro, claro, claro. La mano hay de cinco nada más. Sí, 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 está bien. Bueno. Don Autero, ¿qué le despacho? Papina. Te han chancado el huevo, hermano. Sí, 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 ya. Bueno, ¿cómo está tu pepino? Este, bueno, ahí está bien abrigadito. ¿Cómo? ¿Cómo que abrigadito? ¿A los hombres? ¿Qué tienes, oye? No, don Autero, no se sabe el pepe abrigadito. Cuando digo abrigadito, es que esa fruta todavía está verde. Entonces la abrigo yo con bastante periódico. Para que madure, pedo, un Autero, pues, así madura, así se vende la fruta. Es una brosmita también como para alegrar el día. ¿Habéis hecho clip, cabrones? Yo estoy en swing, los dos en swing, y la hacemos linda. ¿Cómo usted se juega con mi señora? Yo no le digo nada. Bueno, hermano, está bien, de verdad. O sea que está vacilón, está graciosito. Está graciosito. A ver si te vas a la especial del humor, pues, hermano. Si te da el trabajo. Ya, ojalá, ojalá. ¿Escuchaste huevas tristes? Ya, estoy despacho de ellos, ¿eh? Mira, ¿sabe cosa? Dámelo de siempre, hermano. Mi zapallo, mi espinaca, mi choclo, mi zanahoria, mi fideo canuto, mi queso, para mi menestrón, hermano. Oye, está rollo fit, este, Austero. Austero, hoy está rollo fit, se quiere cuidar. Vamos. Ya, uy. No paro porque si no... Recontra, sopero, hermano. Eso ya lo sé, don Autero. Eso es ni hablar, don Autero, no se preocupe. Muy bien, entonces yo voy viendo la verdura acá, cómo está. Ya, ya, ya. Te lo preparo acá en esta bolsita nomás todo, ¿ya? Sí, 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 sí. Todo lo que va a llevarlo ahí siempre. ¿Un poco de audio? Está al máximo, chicos. No puedo subirlo. Cacerito, buenas. Sí, caballero, dígame. Este, ¿a cómo está tu atado de culantro? Que hoy día me toca cocinar un seco a la norteña. Seco a la norteña. Uy, el culambro a pelo, pues. Mira, el culambro, ¿sabes qué cosa? El día de ayer estaba un sol 50, hoy ha bajado. ¿Ya? Un sol 20, nada más. Ya, atiéndeme, pues, una vez, por favor. Aguanta, aguanta, aguanta. A mí me está atendiendo primero, ¿ah? Oye, Lucho. ¿Qué haces aquí en el mercado? No me digas que estás haciendo las compras como un reverendo saco largo. No, 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 un momentito. Yo solamente vengo aquí una vez al mes a hacer mis compras para que mi mujer descanse aunque sea un día, pues. Bueno, si es así, se me acobre. ¿Qué está hablando, eh, don Lucho? Nada que dar más, pues, una vez al mes. La gente va a pensar que no tengo clientela. ¿Cómo que una vez al mes yo le despacho todos los días? Todos los días usted es infartable. Lucho, huevón. Usted es mi caso número uno. Y encima todavía le tengo que preparar un bolsón donde lleva su cera, su crezo, su espobillón, su esponja. Y sobre todo, sus guantes de jeves, ¿sí o no? Lucho, ¿qué pasó? Ahora sí te me caíste del todo, Lucho. Lucho, eres un trapeador humano. Mírate, un pelpudo, un guaype con ojos y ojos. Un huevón, ¿no? Un trapeador, un saco largo es eso, ¿no? Yo la amo. Yo la quiero. Es el amor de mi vida. Qué bonito, Lucho. Ay, Dios mío. Qué bonito. Cocina, trapea, lava, senceras. Pero lo que sí debo reconocer es que desde que te has casado, Lucho, estás impecable, hermano. Gracias, gracias. Bien, tu ropa bien planchada, todos los botones en tu lugar. Te felicito, Luchito. Impecable un gentremén. Eso sí, eso sí. Desde que me casé, lo primero que me enseñó mi mujer fue a planchar y a coser. Y te hago unos surcidos invisibles que ni los encuentras. Eres un pelotas, hermano. Aprende de ese minero chileno que tenía tres mujeres, hermano. ¿Por qué no cambia, Lucho? Reacciona, despierta la vida. Reacciona, reacciona, reacciona. Eso es imposible. Yo soy ratón de un solo hueco. Yo lo tengo para una sola mujer y con ella hasta la muerte. Primero está mi familia feliz. Qué bonito. Muy bien ahí, Lucho. Tú no tienes solución, hermano. Eres un caso perdido. El que en la sopa ha pisado, aunque lo afaje de chico. Bueno, Casero, apúrese, ya me voy. Ya está, ya está, ya está, don. Me quito. Ya está, don Áustero. No voy a ser contagioso esto. Todo listo para su sopa, menestrón, don Áustero. No se preocupe. Y usted también, don Luchito, ¿ah? Ya. Acá tiene su pedido. Ya. Ah, y por si acaso le he puesto su cremita para la mano también. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Lo va a llevar a cabo? No, no. ¿Cremita para mano? No, 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 no. Este, debe haberse equivocado, don Casero. ¿Cómo que me voy a equivocar, don Lucho? Si usted cada tres días me pide la cremita para la mano. ¿Qué cosa me dijo el otro día? Que tanto lavar los platos no se les arruga la mano. No, 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 no. Permite ese pedido, rival, infarto, tal cosa, Lucho. ¡No te mato! Por favor, piensen en mis hijos. Bueno, te salvaron tus engendros, hermano. Adiós. ¿Me has sacado? ¿Sabes qué, Lucho? Acabas de perder a tu mejor amigo. Ahí nos vemos. Un momentito, don Lucho, don Lucho, don Áustero. Disculpe, disculpe. Lo vi un poquito desaltado, ¿no? Pero la verdad yo quiero aprovechar que ustedes están los dos acá. Ya. Y como yo sé que ustedes son personas muy importantes. Sí. Ustedes tienen mucha influencia, ¿no? Son personas que se relacionan con grandes personajes. Claro. De la política, este, la verdad, no sé cómo decirle, no sé por dónde comenzar. Eso habla, pues, hermano, sincera, ¿te acaso no tienes confianza con tu casero de años? Sí, pero la verdad que de repente ustedes se van a sentir mal, este, bueno. Ya, se embucha. Este, bueno, mire, la verdad, no sé si le podrían... Es un sketch totalmente diferente de hoy, ¿eh? Para mi sobrinita, mi sobrinita. ¿Para quién? Para mi sobrinita. Uy, su sobrinita. Mi sobrinita, déme la mano, está chinchando, pobre chica. Bueno, yo creo que te podría ayudar porque... La sobrinita. Ojo, ¿eh? Yo he tenido éxito en la política. Oye, 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 aguanta, aguanta. Aguanta, no ven esas comerciales. ¿Qué cosas dijiste? Que yo he tenido éxito en la política. ¿Cuál éxito en la política si la última elección municipal terminaste por la pata de los caballos? Oye, no, 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 un momentito, Austro, debe estar mal informado. ¿Quién no ha visto los últimos diarios que han salido? Estoy a 0.45% de alcanzar a mi rival y se sigue estrechando la brecha. No, no me digas que estás acasando a Susana Villarán. Ah, no, 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 a Susana Villarán, no, a Raúl Canelo, en la casita de Susana Villarán. Tengo una chamba como niñera, eh... Ojo a la sobrina, eh. Para la sobrina, para que lo haga por horas. ¿Qué le parece? Por horas, por horas. Sí, por horas. Ya, 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 por horas, no hay ningún problema, don Lucho. La verdad que mi sobrinita, usted le da el trabajo que sea, y ella misma es. Yo también, eh. Y es recontra, ya mamá. Entonces, me pasa la voz cuando la vea y nos ponemos de acuerdo. Ya, ya, ya. Estoy dispuesto a ayudarla hasta lo que pueda. Un millón de gracias, don Lucho, lo máximo. Gracias, gracias a usted también, don Lucho. Gracias a los dos, de esta manera se lo agradece. Mi sobrinita, mi familia, se lo agradecer. Ya, muchísimas gracias. Pero con tu, para ver, de los que, para ver, vamos a ver, vamos a ver. Tampoco sea cachoso, pues, este, Autero. Te gusta meterte en problemas, hermano. Ya lo dice el dicho, que con niños se acuesta, mojado amanece. Este, ¿sabes qué, Autero? Vamos, no, mañana. Sí, vamos, 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 vamos. Don Autero, don Lucho, un ratito, un ratito, don Autero. ¿Quieres que el otro trabajo con un sobrino tuyo? No, no, don Autero, no se supe, ¿sabes qué cosa? Mire, en estos momentos justo acaba de llegar mi sobrinita. Ahí viene la sobrina. A ver, ¿dónde están las mocosas espesas esas? Ay, ¿cómo es? Qué lindo verte, sobrino. Yo estoy muy contenta de verlo. Saluda a los nuevos, saluda a los nuevos. Saluda a los nuevos, sobrino. Sobrina, qué lindo. Oye, ¿y esta mamacita quién es? ¿Cómo que quién es, don Autero, mi sobrinita que tanto le hablaba? Sobrina, te tengo una gran noticia. Te he conseguido un trabajito, una chambita. Ay, qué bueno, ¿y con quién, tío? Con él, que huele más. Ay, señor, qué rico huele, se me gusta que da, tía. La corbata huele, le sobrina. Sí, 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 mamá. Huele dura, de dura. Qué lindo, gracias, señor. Sí, sí, conmigo a trabajar. Pero, pero, ¿de qué, tío, de qué? De niñera, sobrina, te va a encantar. De niñera. No, 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 yo la contrato como niñera. Venga acá, ven. Perdón un momentito, ¿cómo que niñera si tú no tienes hijos, Autero? No, no, para que me cuide a mí, para que me bañe, me calquee, me cambie pañal. Me haga tomar la tita y me haga botar mi chanchito. Agú, agú, agú. Agú, agú. Eh, Autero, por favor, estás haciendo el ridículo. Se me trae la borrilla, por favor. Ella se viene conmigo. Ay, con el perfumado, ella se viene conmigo. Sí, ay, con el perfumado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, basta, 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 basta. ¿Te huele más? Basta, basta. La verdad, tío, no quiero ser niñera, no me gusta ser niñera. Tú sabes que yo siempre decía ser una gran artista porque sé bailar, sé cantar, sé actor, quiero ser artista. Tienes razón, sobrina, tienes razón, sobrinita. Artista, mi jo, me llamaron. Ven, pa' que pasen un casting sola, pero en mi depa, vean. Auster, por favor, Auster, no seas enfermo. Auster, ¿eh? Y dirá la señorita que se nota que es una dama. Disculpe, señorita. Señor perfumado, dígame. ¿Podría darnos una demostración de su arte a ver si la contratamos? Señor, qué rico huele. Sí, 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 sí. Bueno, ya, ok. Sí, pero yo sé bailarse, cantarse, actuar, ¿qué es lo que quiere que haga? Un bailo, un bailo, un bailo. Un bailo, un bailo, un bailo, un bailo. Un bailo, un bailo, un bailo. Un bailo, un bailo. Dio, dio, ponme música, por favor. ¡Uy, de copirre! ¡Aústero! ¡Aca, que huele, que huele el hijo! ¡Bésalo, beso! ¡Bésalo, sobrinita, bésalo! ¡Bésalo! ¡Bésalo! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Otro beso sobrina! ¡Eso! ¡Bravo! 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 ¡Mi sobrina! ¡Mierda! ¡Qué genial! ¡De verdad que es chévere! ¡Aplausos! 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 Perdón, perdón Antes de que la contrates Espero que... ¡Se le cae la mama! ¡Se ha contratada! ¿Quién la contrata? ¡Mi sobrina! Bueno, cuando toque la puerta de tu casa me vas a ver ¡Aunqueo! ¡Un sofá bien grande, hermano! Antes que la contrates y estampe su firma esta señorita con garfil erótico Señorita, dígame, ¿usted tiene alguna experiencia como bailarina? ¿Usted cómo cree que me he impresionado con su bailecito? ¡Por supuesto, señor perfumado! ¡Pero estamos muy profesionales! ¡Claro! ¡Si estoy participando en el gran show de Gisela! ¡Estoy con Evo Armávila, mi soñador! ¡Y ahí está la pública! ¡Nos tenemos que comer en cada vídeo! ¡Estoy en sentencia y toda la gente que quiere votar por nosotros ¡Ese cojonante! ¡Tiene que mandar un mensaje de texto al 9966 poner la palabra opción y el número 21! ¡Ahí pondrás suscríbete! Fija, tienes que marcar el 14-17-2 para llegar a la gran final por la lucha de un sueño ¿Qué opción, hija? ¡21! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Muchas sueltas! ¡Muy bien! ¡Rencién eran los Ricotones! ¡Caren Dejo! ¡Ay, qué amor! ¡Cáreco, caribejo! ¡Don Austero! Ella es mi sobrina que tanto le hablaba, Don Austero. Mi sobrina es lo máximo, Don Austero. ¿Sabes qué, Don Austero? Es 21, nada más. No se puede ir mi sobrina. ¡Ah, claro! Ahora te queman la carpa. Ven para acá. No quiere que estés tu soñador. Tócame que es realidad fantasía pura. No, no, no. No, no, Austero, Don Austero. Tranquilo porque mi novio es muy celoso, Don Austero. ¡Oh, no, no! Por supuesto. ¿Novio? Claro. Despedida. No es que me interese, ¿no? Pero se puede saber quién es su novio. Yo, pues, más podría ser. Mi novio, bueno, papi. Si es Lelo el fanfarrón. No se olvide que el día último ríe mejor. Karen, ya te he dicho ya que no hables con los conocidos. Vamos a la casa. Vámonos. Opción 21. Ay, no puede ser, que es increíble. Y no está la poli. Oye, Pepelmas. Oye. O sea que Lucho y yo le conseguimos el trabajo a la niña y otro se la lleva. ¿Y yo acaso tengo la culpa, Don Austero, Don Lucho? Usted también tiene la culpa. La hacen muy larga, fe. La hacen muy larga. Ya vino el viejito y se la levantó. ¿Ah? Otra palabra. A mi amigo, a mí, nadie nos dice fracasado. ¿Por qué? Un besito.